Hola Informatiker, nos fuimos 5 días de viaje de España a Italia y esto fue lo que nos pasó con el tema del romper. No todo el mundo sabe que en Europa tú puedes utilizar tu mismo plan de datos, por ejemplo si vives en España, en el resto de países de la Unión Europea. Pero de fábrica esto no suele estar siempre activado o a veces tienes que hacer una pequeña configuración. En la sección de ajustes de tu teléfono deberías ir a datos móviles, opciones y acá donde pone voz y datos, si tienes 5G automático seguramente no vas a tener conexión, como es mi caso, fíjate en la parte de arriba que están las líneas de señal pero no hay datos. En cambio si le doy un clic lo pongo en 5G activado, luego voy para atrás, atrás, pongo modo avión, desactivo el modo avión, él ahora va a intentar buscar los datos y conectarse. ¿Ves? Ahora tenemos conexión 3G, sin embargo esto a veces cuando coge un poquito de señal 5G se cambia y luego no puede volver a descambiarse. Para ello lo que te recomiendo es simplemente entra en tu sección de datos móviles, te vas a opciones y en voz y datos, en vez de 5G déjalo en 4G y va a estar conectado siempre. Y al regresar a casa tendremos que volver a tomar nuestro teléfono, entrar en ajustes y colocar los settings que teníamos originalmente, finalmente donde estaría el 5G automático. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, subimos vídeos todas las semanas, déjame las dudas en los comentarios, respondo a todos y cada uno de ellos en la brevedad posible. Te voy a dejar por aquí un enlace para que te puedas suscribir al canal y aquí arriba un vídeo que seguramente te va a interesar. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo vídeo. Chau chau.